La raza nunca las comas, eso es lo que yo hago con la gente, tratar de como coacharlos, como de terapiarlos, como de darles esa guía, esa, esa, pero es muy importante que ustedes lo hagan, ¿verdad? Porque al final del día, pues cada quien se va a su casa y pues ustedes deciden lo que sea, el aceite con el que cocina, la cantidad de azúcar que come, las veces que come en la calle, el ejercicio que realice. Dice, nunca es tarde para cambiar, en verdad, yo les digo porque tengo pacientes de 80 años y tengo chamaquitos de 24, como el niño que vi hoy, bueno, jovencito que vi hoy, le digo, tienes 24 años, compadre, te llevo 20, y el chavo pues con mucho sobrepeso. No vivas una vida de sobrepeso, no vivas una vida con obesidad, porque hay gente que te llegan a los, no sé, hace rato tuve unos pacientes, creo que el chavo tenía 50 y tal, y pues mucho sobrepeso. Y le pregunto, oye, ¿tú de chavo? No, doctor, yo desde, desde chavito, pues vivo con este problema, yo desde que estaba en la secundaria me acuerdo que pues yo era el, el típico chavo, pues, pues, el gordito del grupo, los gorditos del grupo, ¿no? Y qué triste que toda la vida hayas tratado de, de, pues, de vencer el problema, le dije al chavo de la mañana, viejo, es como una uña enterrada, ahorita a los 24 años, ya, hombre, ven con el podólogo, que te hagan la cirugía, bueno, te hagan la, 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 el corte, te saque la uña, te la desinfecte, te la limpe, te ponga tu gaza, te de tus médicos, no sé. Y a lo mejor van a ser seis meses, hombre, de, de molestia, pero vas a vivir una vida sin la uña enterrada, que si no te la quitas ahorita, compadre, te va a estar molestando toda la vida y se te va a infectar y se te va a infectar. O sea, traten de ver esto como un nuevo estilo de vida, como un cambio en la manera de comer, como un cambio en la manera de, de, de ver, eh, la alimentación. Y no nada más es la comida, es el estrés, es el dormir bien, es la, eh, el ejercicio. Con el simple hecho, muchachas, en verdad, con el simple hecho que ustedes dejen de consumir todo esto, con el simple hecho de eliminarlo, ya vencieron el 50% del problema. No me han dicho nada, pero estoy seguro, seguro, o toman refresco, o comen pan, o endulzan su café, o comen papitas, cocinan con el aceite equivocado, comen mucho en la calle, son de dulces, son de golosinas, son de barritas, de cacahuatitos, de postrecitos, de galletitas, de... ¿El cacahuate no se puede? Pues depende del cacahuate, ¿verdad? Si es el de cáscara, pues métalo de vez en cuando, pero pues nadie come de esos, todos comen chingados, el cacahuate frito con aceite vegetal. No, 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 no. ¿El de cáscara? El que venden solo en natural. Bueno, ese está bien, ese está bien. Pero, por ejemplo, ¿refresco consume? El de... Pues es de seame, es lo mismo. Yo me acabo de cambiar con el... Ella es la culpable, ella es la culpable. Coman mucho. No, acuérdense, dejen de consumir esto, en verdad, corazones, dejen de consumir esto. Esta es la raíz del problema. Si se eliminaran los ultraprocesados de tu comida, no se van a eliminar del mundo, porque eso no va a pasar nunca. A menos que haya unas regulaciones muy cabronas, no sé, en 20 años, pero no creo. Implica, implica mucha pasta. Pero si ustedes dejan los ultraprocesados en su día, el 50% del problema ya lo solucionaron. El 50%. Si usted le quiere agregar un 10% más, coma comida real. ¿Qué es esto? Comida real. Carne, pollo, pescado, huevos, aguacates, nueces, brócoli, camarones, sardinas, platitos que se vean así. Lo que pasa es que a lo mejor come así, pero se come eso y se toma un refresco. Sí me explico. O sea, tienen, acuérdense, para no estarnos regresando al paso 1. El paso 1, déjenlos ultraprocesados. Sáquenlos de su día a día. Paso 2, comida real. Cuando usted vea su plato, tengo pollo, tengo verduras, tengo aguacate, tengo nueces, tengo cacahuates, usted dice, tengo una ensaladita por un lado, aunque sea lechuguita, tomate, pepino, cebolla, aceite de oliva, limón o pales. Bueno, le platico, le dióme, lo que pasa es que, bueno, a mí me, en diciembre le platico que le hice un examen y, bueno, fue desde el odio, me fui a consultar porque qué pasaba con mis picos de la presión, me mandaron a hacer un mapa. Entonces, ahí decía que, ahí definitivamente no hay prevencia. Entonces, hay algo, yo, de hecho, traigo un papel. Y, este, y luego me dijo, necesita cuidarse. Claro. Pero estuvo la pandemia, no era muy fácil que nos dejaron en tabla lista. Ok. Entonces, ahora vuelvo a integrarme, ir a checarme qué pasaba con una presión, que a veces sí la tenía alta, a veces no. Sí, picos, daba inestable. Ajá, entonces ahora ya me he consultado y le dije, doctora, es que a mí no me han declarado, pero tampoco me dice, usé, si pertenece. No, ahora le voy a dar medicamento. Sí, le voy a dar unas bien nobles, va a tomar la mitad. Y le digo, pero es que esas dan todas. No, esas no dan todas. Y me dio, pero qué pasas. ¿Cuánto tiempo tiene tomando el medicamento? De ahora de diciembre que estoy médica. Medicada, sí. Ok, sí, no, no la escucho, la escucho. Y luego, al mes voy y le digo, no sabía que esto me está dando mucha tos, me estoy lastimando los ovarios, me estoy asfixiando. ¿Qué le dieron de medicamento? El cartopil. Y luego me cambió a los altantes. Los altantes. Fue lo mismo. ¿De 50? Sí. Llega diciembre, me da una gripa y junto con tos, me puse peor. Y luego, en diciembre, me bajó de la gripa y ya no tosí por una o dos semanas. Y luego regresa mi prima de México y viene enfermo. Entonces, me contagio de manera. Y sigo con la tos, pero a lo que da, ya tenía que tomar mucha bucanada de aire para poder respirar. Y digo, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, fui a consultar y dijo, el doctor nombre de Tarina y mi hija, que os derrotan el virus. Fue muy feo. Entonces, yo dije, no, pero entonces son las pastillas. Porque me dije, no, están los datos. Y ya estuve metiéndome a goble. Y todas las benditas medicinas de la presión. Pudieran tener ese efecto secundario. Bueno. Entonces, dije de tomarlas. Yo ya tengo un mes que ya no las tomo. Y yo seguí con la bebé. Ya no tosí. Tengo que ser que no tosí. Pero yo seguí tosí. Pero después de que las dejé, digo, pues serán de efecto prolongado. Entonces, pues, hablé con una amiga que su hijo es doctor. Le digo, Anita, dime a tu hijo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué sí puede ser psicológico? Dice, ¿qué le pasa, maestro? Le digo, oiga, fíjese que traigo esto. Sí, me estoy asfixiando. Y dice, ah, no, no. Se me hace que lo que usted trae es un síndromo de cosco. Pues entonces, me he checado. Y dice, sí, que se duran de 12 a 18 semanas. Pudiera ser. Bueno. Pudiera ser. Y aparte, ahorita la contaminación no ayuda. O sea, ahora sí que en la casa todo el mundo tose. El único que no tose soy yo. Pero todo el mundo tose. Todos. Todos. Mis hijos tienen una tos crónica de dos años. O sea, todos. Todo el tiempo tosiendo. No, ya. Pero nada más. Van a la playa. Y se acaba la tos. Es la contaminación. O sea. Me imagino que sí. Tiene mucho que ver. Bueno, me decía la intendente. Maestra, me dice, me dice que este es el esmo. Dice que ha estado bien contaminado. Digo, pero ¿cuánto tiempo? Y antes no estaba contaminado. ¿Qué hora? Y luego dice, pero ¿cuál es si me están consumiendo? Digo, güera, ya tú me chocando. Oye, no, no. Bueno. Entonces, me oyó mi tía de México. Y me dice, oye. Anda bien, mal. Digo, oye, qué malo. Me ha dado malo. Y yo, ¿qué me está malo? Entonces, me dijo, oye, pues haz un tecito. Dice tu prima que te hagas un tecito de jengibre. Jengibre, limón, canela, orégano y leche. Y claritos de olor. Está bien. En tres días, te quito a la hora. Qué bueno. Canela, orégano. Jengibre. Jengibre. Jengibre, canela y claritos. Tecitos, así, tecitos ahí en la mañana. Con miel. Sí, entonces, bueno. Les platico que me mandaron con la socióloga de la preocupación que me mandó al principio por lo de los triglicéridos. Yo dije, me tengo que limpiar. Entonces, pues, si yo me comía seis tortillas en la casa, ¿cómo crees? Y en la comida, pues, así le hago. ¿Con qué aceite cocina? Estamos comprando ahorita el de oliva. Pero previo a esto, ¿con cuál cocinaba? Con el de carro. Consume pan. Puras verdades. Ahorita ya nos estamos comprando el... El 00, triple 0. Es que es lo mismo, comadre. Que pan integral, que doble cero, que multigrano, que 60. Es pan. O sea, a final del día es un... Acuérdense. Paso uno. Sí. Sí. Entonces, le platico que después nos... Me dice mi nutrióloga. Estuvo bien, dijo, porque de cuando le consultó a esta fecha, usted ya bajó tres kilos. Bueno, y va. Entonces, dijo, y eso es un buen paso que se esté alineando. Sí, es que no lo puede hacer de la noche a la mañana, pero acuérdense, muchachas. Esto es cambiar hábitos y verlo como estilo de vida. Es bien simple. Ah, bueno, es lo que le decía la terapeuta. Le dije, mire, ¿sabe qué? Sí comemos verduras, pero no es de qué manera. Compramos la bolsa de dos kilos en sanz. ¿Está bien? ¿Se vale? Sí. ¿Se vale? ¿Verduras? Le hacemos un tazón, nos comemos lo que usamos, el tazón sol. ¿Come arroz? Ya lo que dividimos. Bendito Dios. Ya lo eliminamos. Este, y luego nos tomamos, y no más que le digo, doctora, ¿sabe qué? Yo me aburro veces de la verdura y luego compramos un chocón de repollo. Me como un momento, trato de repollo, así con tomatito, con limoncito, con limoncito y lo que vamos a comer. Y me aburro del repollo, de la salita de lechuga con tomate. Digo, y luego nos compramos un kilo de los palitos. Está bien. Bien, es que el tema no es comer, acuérdense, nopales, repollo, brócoli, verduras. El problema es esto. Porque se puede comer, miren, usted a lo mejor puede comer así, pero con una coca light. Y el fin de semana las galletas marías. O el fin de semana, no sé, la empanadita de cajero. ¿Se puede el chicharrón? Sí, claro, por supuesto. Es que era lo que le decía yo de la metida, dijo, voy a dejar de comer mi chicharrón. Dijo, no, tampoco es para que se me maten. El problema no son los chicharrones, otra vez, es esto. Exactamente, el chicharrón es un pedazo de, es comida real, es un pedazo de... Pero mañana me rocé un chicharroncito de la rama. Méndale, muy bien, unos huevitos estrellados, un juguito de verduras y listo. Arto no pares, ensaleta no pares. Y hagan ejercicio, que también es muy importante. Yo tengo este mes que no he hecho... El ejercicio es ahora sí que, pues es como bañarse, como diario. Yo tengo problemas en la rodilla, yo creo que podría ir... Poco a poco, caminar, poco a poco. Pero, chicas, hagan todo el manual completo. Comer, miren, es bien simple. Comer bien. ¿Qué es comer bien? Así. Hacer ejercicio. Dormir bien. No se desvelen. Traten de relajarse. No se estresen. Sí, no, pues yo sé. Acuérdense, si no es chana, es Juana. A lo mejor hace mucho ejercicio. Pero ella no su paso, porque yo sí también...